Este bizcocho con sabor de panetón es súper esponjoso y muy fácil de hacer. En un recipiente, añade 50 gramos de ciruelas pasas, 50 gramos de frutas confitadas, 50 gramos de pasas, 50 gramos de nueces y 3 cucharadas de maicena. Mezcle bien y reserve. Asegúrate de revisar el paso a paso detallado y la lista completa de ingredientes que te dejé en los comentarios o en la descripción del video. En otro recipiente, añade 3 huevos, una taza de aceite, una taza de azúcar y mezcla bien. Luego, agrega una taza de leche, dos tazas de harina para todo uso, una cucharadita de esencia de panetone o de naranja y mezcla nuevamente. Agrega una cucharada de polvo de hornear y mezcla ligeramente. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. En un molde engrasado y enharinado, agrega un poco de la masa y extiéndela bien. Ahora, agrega las frutas que pasamos en la maicena. Repite este proceso hasta que se acabe toda la masa. Vea más recetas deliciosas como esta en mi sitio web, testerecetas.es. Recetas prácticas y fáciles para todos los gustos. Llevar al horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Si eres como yo, que ama las recetas prácticas como esta, comenta abajo 22, me encantan las recetas prácticas. ¿Qué te pareció esta receta? Espero que les haya gustado. Prueba esta receta y nos vemos en el próximo video.